Me ha pasado de que valoren a jugadores que hacen tareas menos visibles por el espectador en ruedas de prensa o adentro del entrenamiento, reclamándole a todos los demás que valoren eso. Hay innumerable cantidad de ejemplos de la conducta de estos jugadores. Porque los cracks, en definitiva, son los que ponen su talento al servicio del equipo. Son los que agregan valor al equipo. Si no le agrega valor al equipo, es un poco desperdiciado en los deportes de conjunto. Y bueno, estos jugadores han hecho la carrera que han hecho porque realmente son muy destacados. Claro, ellos vienen claro que ellos no podrían cumplir su función si no tienen una base del equipo que funcione. Y son los que más claro lo tienen. Por eso también son protagonistas en hacer que eso funcione. En cuidar que eso funcione. En cuidar que eso funcione. Porque el equipo rival normalmente se enfoca un montón en ellos dos. Hablemos cuando jugaban. No se enfocaban en ellos dos. Y el equipo rival trataba de colapsar totalmente lo que ellos hacían. Entonces todos los demás trabajábamos para llevarle la pelota al lugar indicado. Para crearle alguna ventaja con cortinas de otros jugadores. E incluso a veces ellos necesitaban que otros jugadores metan canastas para que el otro equipo piense, che, si defendemos solo a ellos dos la cosa no funciona. Entonces al final del día lo entendían, no solo porque son buenos pibes que lo son, sino porque les conviene entender que los intereses individuales están por debajo de lo del equipo. Esto quiere decir que no hay intereses individuales de ninguna manera. En el deporte de alto rendimiento hay intereses individuales de económico, de reconocimiento, de prestigio, de todo tipo. Pero los intereses individuales tienen que estar por debajo de los intereses del equipo.